Sin tu pan, sin alimento, sin tu luz, en mal abierto y despertar en un desierto Hola amigos, les habla Mauro y en este día quiero invitarlos a todos a que me acompañen En un gran concierto que tendrá lugar el 12 de mayo en la Universidad San Buenaventura Estaremos allí todos juntos, las familias y la gente que quiera apoyar nuestro ministerio Vamos a estar allí juntos adorando y glorificando el nombre del Señor Si algo sé de este concierto es que no te lo puedes perder Sin nada en qué pensar más que el silencio Así soy yo sin ti, mi cielo viste gris sin ti